Así mismo, como dices, Ambrosio, ¿qué tal? Gracias y muy buenas noches. Las personas que tomaron esta decisión tan polémica la argumentan basándose en un supuesto estudio estatal que dice que si las condiciones de las vías del condado estuvieran mucho mejores, usted debería pagar alrededor de 800 dólares menos cada año por cuestiones de tiempo. Esto está por verse, lo que sí es un hecho es que en lo adelante deberemos pagar más dinero cada vez que tomemos algunas autopistas. Cuando el Consejo de Administración de Autopistas de Miami-Dade votaba hace solo tres horas a favor de dos nuevas medidas que afectarán los bolsillos de quienes viajen por dos autopistas del condado, estaban aprobando una nueva manzana de la discordia para la comunidad. No hay dinero del gobierno federal. No hay dinero del gobierno estatal. Según el Consejo, para intentar revertir esto los expressways 836 y 112, en lo adelante cobrarán cargos de forma electrónica a quienes transiten por ellos. ¿Qué implica esto? Pues por ejemplo, quienes viajen desde el suroeste en el área de Kendall hacia el downtown o viceversa, deberán pagar unos dos dólares más por día. No, se sigue utilizando dinero y se lo ponen a que vaya a highway, si la gente sigue pagando tol, si uno sigue estando atascado en tráfico, no importa cuánto pague. Y esa no es la solución. La solución es tener un buen sistema de transporte público. Además, esta agencia independiente del Estado aprobó un incremento anual fijo en dependencia de la inflación, cosa que para algunos es lo peor de todo. Pero pensamos que es muy malo. La gente no conoce el impacto, pero lo van a conocer. ¿Por qué la agencia está de verdad? Y es un abuso lo que están cometiendo con la persona que maneja y paga el peaje aquí en Miami. Pero uno de los miembros que votó en contra de estas medidas piensa de otra forma. Para Mauricio Ferré, presidente de la Junta, la decisión de pagar más o no a partir de las nuevas tasas de peaje es una decisión personal de cada quien. Bueno, y para que tengan idea, la oposición de algunos activistas locales es tan fuerte que dicen que en caso de no poder aplazar de ninguna forma esta medida, ellos van a pedir la disolución de esta junta de autopistas. Información en vivo para Telemundo 51. Soy Ernesto Morales. Ahora seguimos con más noticias.